Las olas, primera ola, segunda ola, tercera ola, como la de Europa. ¿Cuál es la característica de estas olas? ¿Cuándo se afirma que estamos en segunda ola o en un rebrote, en un brote? Vamos a hablar con el Dr. Jorge Zamamé. Él es epidemiólogo del Instituto Carrión. Dr. Zamamé, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Dr. Huerta. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Gusto en escucharlo. El gusto es mío, encantado. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con los oyentes de RPP Noticias, Dr. Zamamé. Empezamos quizás por el comienzo. Vamos a ir haciendo un repaso de la epidemiología básica para nuestros oyentes, definiendo desde el comienzo qué cosa, por ejemplo, es un brote. Es más, me atrevo a decir un paso antes. Doctor, ¿qué es la epidemiología y qué cosa estudia la epidemiología? La epidemiología es una ciencia que apoya al servicio de salud para los casos que se presentan en diferentes comunidades o poblaciones donde se presenta un brote, exactamente lo que usted dice. Nosotros, epidemiólogos modernos, decimos la presencia de un brote ya es una epidemia. A ver, a ver, discúlpeme, doctor, que lo interrumpa, ¿epidemiólogos modernos? ¿Es que hay epidemiólogos antiguos? No entiendo eso. No, sino es que la epidemiología actualmente antes se consideraba epidemia cuando uno decía hay muchos brotes. Ahora ya no podemos esperar eso. Ni ve un brote, inmediatamente se actúa. Ah, ya, ya, el enfoque, está usted hablando del enfoque. Perfecto, muy bien. El enfoque ahora es mucho más, ¿cómo es? Agresivo. No debemos esperar a que haya más brotes, porque de lo contrario ya no podemos controlarlo, ¿no? Muy bien. Entonces, la epidemiología es la disciplina que estudia la distribución de las enfermedades en una comunidad. Así es. Y al estudiar la distribución de las enfermedades, permite conocer qué grupos humanos son los más susceptibles para presentar cierto tipo de enfermedad. La epidemiología trata con enfermedades infecciosas, que es lo que estamos viendo. Trata también con enfermedades crónicas, obesidad, etcétera. Es decir, estudia cómo se distribuye la enfermedad. Entonces. Y también comportamiento de los individuos. A veces su comportamiento puede conllevar a patologías más adelante, ¿no? Correcto. Y los comportamientos de las personas, que obviamente son las que van a determinar las enfermedades. Muy bien. Dicho eso, entonces, un brote. ¿Cuál es la definición de un brote? Un brote es la aparición de un caso. Un caso que no es común. Un caso que apareció donde no existía. Por eso le llamamos a veces enfermedades emergentes y reemergentes. Son enfermedades que de repente lo subieron y vuelven a aparecer o de repente no lo hubo. Y sin embargo comenzó a aparecer. Ese es un brote. Pero para que, digamos, se califique como brote, creo que también se toma en cuenta el número de casos y se compara con lo que es habitual, ¿verdad? Así es, claro. Viene a ser la aparición de un número determinado de casos en una comunidad que supera lo que se espera para esa comunidad. Claro. Cuando es conocido, es una enfermedad reemergente. Eso es peligroso. Muy bien. Doctor, vamos a hacer una pausa. Mamé, él es epidemiólogo del Instituto Carrión. Y estamos conversando sobre definiciones básicas que tienen que ver con la salud pública. ¿Qué cosa es la epidemiología? ¿Qué cosa es el brote? Porque queremos llegar a definir esto de las famosas olas. ¿Qué es una segunda ola? ¿Una tercera ola como la que vive Europa? ¿Qué cosa es un rebrote, etcétera? Entonces, el doctor nos ha hablado de la epidemiología, es la disciplina que estudia la distribución de las enfermedades en una zona geográfica determinada. Nos ha hablado de un brote, que es la ocurrencia de un número extra de casos de algún padecimiento que no concuerdan con lo que se ve regularmente. Aparece un número extra. Si en una zona, por ejemplo, por año se producen 10 o 12, 15 casos de una determinada enfermedad y de un momento se producen 80. Uy, 80 sobre 10, 12, ya eso es un brote. Doctor, entonces, el brote, si no se controla un brote, y usted lo dijo al comienzo, ¿en qué se puede convertir un brote? Un brote en una epidemia, doctor. ¿Cuál es la definición de epidemia? La epidemia es cuando ya los casos comienzan a multiplicarse dentro de una zona determinada. Y esa es una epidemia. Y cuando ya egresa de la zona determinada, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el corona, estaba determinada en un país de China, en la ciudad de Luján, y cuando traspasó, llegó a Italia, ya comenzó a cambiar de rumbo hacia otros países, ya se llama pandemia. Y cuando queda dentro de un país, dentro de la comunidad, ya se vuelve endémico. Muchos de la OMS quieren declarar a esta enfermedad como una endemia. Y eso es peligroso. Qué interesante. Acláresele a los oyentes la endemia. Entonces, ¿qué cosa significa una endemia? Endemia es cuando ella convive con nosotros. Y va a aparecer en cualquier momento, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿el dengue sería una enfermedad endémica para nosotros en el Perú? El dengue sí es una enfermedad endémica en el Perú y en América Central, ¿no? Es una enfermedad endémica porque todavía no conseguimos una vacuna que sea capaz de eliminar al dengue, ¿no? Exacto, en realidad en el mundo. Entonces, este dengue aparece, desaparece, aparece, desaparece, tiene picos estacionales en ciertas épocas, de acuerdo a cómo el mosquito se pulula, etcétera, baja en otras, pero nunca desaparece. Eso ya se llama una endemia. Endemia. Exactamente, y mucha gente piensa, muchos estudiosos piensan que esta COVID-19 se puede convertir en una endemia, es decir, ha venido para quedarse y nunca se va a ir. Muy bien, dicho eso, entonces, ya hemos definido un brote y hemos definido una epidemia y hemos definido una pandemia y hemos definido una endemia. ¿Qué cosa es una ola? ¿Qué se le llama ola en epidemiología? ¿O existe esa definición o no? No, no existe exactamente la palabra ola, es un nombre que le han puesto, generalmente son brotes los que ocurren, ¿no? Ahora, el brote, cuando aparece, aparece una etapa recién del microorganismo que se va manifestando en las personas y va haciendo poco a poco este virus, si no es controlado, si no es controlado, si no es controlado, si no es controlado, comienza a elevarse exponencialmente. A eso es que nosotros le llamamos ola, cuando se eleva exponencialmente, le llamamos ola, y esa ola llega a una cresta. Esa cresta puede ser estacionaria, puede durar mucho tiempo, poco tiempo, un tiempo determinado. Luego comienza a caer. Es una reacción propia microbiológica del microorganismo que hace este fenómeno. El detalle es que cuando está en esa cresta y comienza a caer, es ahí donde nosotros, los seres humanos y las entidades gubernamentales, comenzar a controlar para que esto siga cayendo y no comience nuevamente a hacer un rebrote. Si este rebrote comience a elevarse exponencialmente, estamos en lo que se llama la siguiente ola. Y eso es peligroso. Qué interesante. Entonces, digamos, la epidemia, el brote, el brote y la epidemia es un brote mucho más grande, ya en una región geográfica grande. Tiene su historia natural, entonces tiene su propia historia, nos está diciendo, ¿verdad? Claro, claro, claro. En este caso el virus empieza a contagiar y si las medidas de control no son las adecuadas, contagia, 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 y empiezan a subir los casos, los números de casos. Luego empiezan a subir, obviamente, de acuerdo a la enfermedad, las hospitalizaciones. Así es. Y de acuerdo a la enfermedad, empiezan a subir las admisiones a cuidados intensivos y las muertes. Entonces, todo esto empieza a subir, a subir, a subir cada uno de estos elementos hasta que llega, usted nos ha dicho, a una cresta. Luego va bajando, bajando, y lo hemos pasado en Piura, en Lambayeque, en Iquitos, en Lima mismo, en todo el Perú, hemos pasado toda esta subida de estos diversos elementos. Número de casos, hospitalizaciones, admisiones a cuidados intensivos, muertes, todo subió y luego bajó. Pero ahora estamos ya, entonces, en un rebrote. ¿Hay alguna, digamos, utilidad en tratar de definir si es rebrote o segunda ola? Mire, lo que pasa es que es tan pequeñito el espacio. Nosotros en biología llamamos a veces presunción. Nosotros debemos presumir lo que podría ocurrir. Y cuando presumimos, actuamos con la prevención. Nosotros debemos presumir que puede hacerse una segunda ola. Esa presunción nos hace controlar ese pequeño rebrote a que se quede ahí. Justamente las medidas sanitarias son para que ese rebrote se quede como rebrote en pequeña concentración. Porque si se comienza a elevarse exponencialmente, eso ya es preocupante. Porque en la presunción teníamos que habernos dado cuenta cuáles son los problemas y lo que mejor debemos hacer para que no ocurra ese fenómeno. Por eso es que muchos hablan ahora de rebrote, porque están actuando en lo que han aprendido en la primera ola. Si esto da resultados con la población y con la medida sanitaria, solamente quedará en una pequeña manifestación y no llegaremos a una ola. Dios quiera que todos trabajemos en equipo para que esto no suba o siga subiendo. Ya, entiendo. Eso tiene que ver obviamente con el control de este rebrote. Lo que usted nos está diciendo es que si no trabajamos juntos, autoridades e individuos, este rebrote que estamos viendo se va a convertir en una ola. Ah, perfecto. Le hacía esa pregunta si es que era importante o no distinguir entre las definiciones. No, esto no es segunda ola, dicen unos. No, es un rebrote, dicen otros. No, 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 no pongamos los términos, porque a veces la gente vive en un país como nuestro de terminologías, ¿no? Nos gusta siempre a veces aumentar las cosas cuando debemos tomar las cosas con seriedad y manejar la prudencia, lo que se llama. Claro, eso es lo que se llama una discusión semántica. Más tiene que ver con la lingüística entre una y otra en términos prácticos. Es prácticamente lo mismo y lo que usted nos está diciendo es algo muy importante. Si no actuamos como sociedad para controlar esto que estamos viendo, que le podemos llamar un brote, va a subir todo, va a subir casos, va a subir hospitalización, va a subir camas UCI, va a subir muertos y estaremos ya pues obviamente ante lo obvio que es la ola y le llamaremos segunda ola o como Europa, tercera ola. Doctor, vamos a tomar una pausa. Vamos con el doctor Jorge Zamamé, él es epidemiólogo, médico epidemiólogo del Instituto Carrión y hemos definido varios términos, señor, señora, epidemología, brote, epidemia, pandemia, endemia. Ya nos ha dicho que la discusión entre saber si algo es un rebrote o una ola es una discusión semántica que no tiene, digamos, importancia desde el punto de vista práctico. Doctor Zamamé, entonces ya sea que estamos en este rebrote, llamémosle así que este rebrote, están empezando a subir y lo estamos viendo en todo el país, ¿qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos y ciudadanas de nuestro país? ¿Cómo podemos colaborar para que este rebrote no se convierta en una ola? Bueno, doctor, muchas gracias por darme la oportunidad de explicarles. Mire, yo creo que es algo que nosotros ya debemos tenerlo dentro del hábito diariamente. Uno, es el lavarse las manos, importantísimo. Hace mucho tiempo, desde las enfermedades microbianas, el lavarse las manos es importante. Luego, uso del tapabocas. Hay que usar el tapabocas, ni bien salimos a la calle, usar el tapabocas. Debemos salir solamente para las cuestiones necesarias que debemos hacer. Tres, mantener el distanciamiento no menor de un metro de distancia. Un metro y medio mejor, sobre todo, y eso respetarnos día a día. Además, no estar yendo a lugares donde hay hacinamiento de gente. He visto que en estas fiestas navideñas y de Año Nuevo, la gente ha estado impropiadamente en todos los centros comerciales, y en los centros comerciales La Victoria, y nadie se respetaba el distanciamiento social. Más aún, algunos usaban el tapabocas, a la altura de la boca, dejando a la nariz tapada. Algunos ni siquiera se tapaban nada. Correcto. Y alegremente vendían sus productos, ¿no? Correcto. Por eso es que a alguna gente no le gusta el nombre tapabocas, porque dice tápese la boca, pero no la nariz. En realidad es la mascarilla. Exacto, la mascarilla. Exacto, así. Mejora, lo que usted dice me parece fantástico. Es decir, la mascarilla se acabó. Claro, cubrir nariz y boca. Muy bien, los cuatro. Entonces, eso es lo que todos tenemos que hacer. Lo que usted nos ha dicho es importante también. O sea, todo esto, doctor Samami, ya tiene que ser parte de nuestro ADN, como se dice. Ya tiene que estar en un chip en la cabeza de todos. Ah, sí, efectivamente. La pregunta que le quiero hacer a usted como epidemiólogo salubrista, ¿por qué no está llegando el mensaje por igual a todos, entonces? Doctor, ahí es un tema de comunicación. Yo me acuerdo que cuando estaba en Colombia, me acuerdo en la ciudad de Cartagena y en la ciudad de Bogotá, cuando hubo los grandes problemas con el PIH, usted recordará, por los años 69, 90, ellos comenzaron a sacar comunicaciones en televisión o en radio con los artistas de moda en Colombia y salían los artistas haciendo parodias del PIH como cuidar. Yo creo que en estos momentos debería la propaganda, debe ser una propaganda blanca, como quiera llamarla, en la cual los artistas salgan y hagan este ejemplo, porque muchos de los jóvenes vemos a los artistas y vemos al artista como si fuéramos nosotros. Y si el artista lo hace, yo también. No es como decir, él come panetón, tal, ah, yo como ese panetón. Muy bien. Lamentablemente es una realidad, ¿no? El marketing ahora es importante. Campañas de comunicación segmentadas usando, digamos, personajes a los cuales los diferentes segmentos de la sociedad les tengan confianza, ¿no es cierto? Efectivamente. Eso es algo. Muy bien. Esa sería una medida, entonces, importante para que podamos entender. Porque no la vemos, ¿no? Hace ya meses que pedimos y que... No se civiliza la gente, doctor. Exacto. Porque usted mismo lo ha dicho, ¿no? En plena pandemia se actúa como si no pasara nada. Y hay otro elemento que es el que cuando la pandemia nos ha azotado tan fuertemente en el Perú, en el norte, en el oriente, conversábamos, por ejemplo, con colegas de Iquitos y nos decían que en Iquitos creen que ya como han tenido 70% de infecciones, ya no les va a dar nada y la gente está prácticamente como si no existiera pandemia. Es lo mismo, ¿no es cierto? La gente como que no ha entendido el mensaje. No, imagínese que venga otra cepa. Usted sabe que estos virus son mutantes. Y si muta, porque son virus ARN, mutan. Y si viene otra cepa como ha ocurrido en Inglaterra, ahora estamos en Chile, y creo que está migrando hacia Bolivia, ya es un problema. Sí, felizmente esta cepa, esta cepa que es la B711, esta cepa no tiene, felizmente, no causa una enfermedad más grave, felizmente. Ah, no, claro. Sí, pero sí es mucho más contagiosa. Es rápidamente contagiosa, es mucho más, el ser humano es más vulnerable a este tipo de cepa. Correcto. Y entonces al producirse más casos, proporcionalmente van a aumentar las hospitalizaciones, proporcionalmente van a empezar a aumentar las camas UCI y los fallecimientos. Entonces, todo esto nos lleva a que le recordemos, doctor, y no lo vamos a cansar de hacerlo. Muchos de nuestros oyentes dirán, oh, yo otra vez repitiendo esto, ya lo hemos escuchado tantas veces, hay que repetirlo. Entonces, aparte de las medidas de regulación, aparte de las medidas que pueda hacer un gobierno, un alcalde, un gobernador regional, nosotros como individuos tenemos mucho que ver en esta pandemia, doctor. Sí, efectivamente. Es parte de nosotros. Es parte de nuestra vida actualmente. Ya tenemos un año casi con este virus. Y tenemos que darnos cuenta que muchas personas muy cercanas han fallecido. Y por lo menos tener un poquito de conciencia para que a través de nosotros podemos enfermar a muchas personas, o de repente nosotros mismos podemos caer mal. Entonces, hay que cuidarnos. Es lo primero que tenemos que hacer. Exacto. Sobre todo considerando, doctor, que la enfermedad que causa este virus es completamente impredecible. Es como una ruleta rusa. Así es. Efectivamente. Nadie puede decir cómo le va a caer el virus a uno. Puede ser del 80%, con suerte sale, tranquilo, ¿verdad? Casi no le pasa nada. O puede ser del 15% que cae en cama, se enferma duro, maleteado, como se dice, pero también sale maleteado. O puede ser del 5% que llega al hospital a UCI y se va a morir. Así es. He estado escuchando esta semana que ahora hay más jóvenes que están en camas. Lo que antes pensaba que el joven era invulnerable. ¿No es así? Exacto. Es cierto, es cierto. Eso se está viendo en muchos lugares del mundo, que los jóvenes están siendo mucho más afectados. En Europa también se está viendo. Lo cual nos indica, doctor, que esta pandemia recién está empezando. Nosotros hemos dicho que si este fuera un partido de fútbol, estaríamos en los 20 minutos del primer tiempo recién. Esto recién está empezando. Ajá. Depende del técnico cómo va a actuar en el resto del partido. O sea, tenemos que cuidarnos, ¿no? Del técnico y de los jugadores. Y de los jugadores, claro. El técnico y los jugadores. Bueno, el técnico es el que va a determinar la estrategia. Y los jugadores son los que van a meter los goles o les van a meter los goles. Y eso es lo que nos está pasando a todos nosotros. Pues, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. En nombre de los oyentes de RPP Noticias, muy agradecido por haber estado con nosotros. Muchas gracias, doctor Huerta. Estoy para hacerles. Encantado. Un bonito día y nos estamos encontrando nuevamente. Claro que sí. Gracias, doctor. Feliz año, doctor. Muchas gracias a usted. El doctor Jorge Zamamé, el ex médico epidemiólogo del Instituto Carrión, estuvo con nosotros. Entonces, señor, señor.